Entramos a las festividades de fin de año. Traen consigo la utilización de pólvora, por lo que puede ocasionar algunos cambios en las mascotas, principalmente perros, explica veterinaria Débora Valverde. En esta temporada de pólvora, nuestros cachorros, principalmente los perros, son los que se ven más afectados, porque cambia, pueden inclusive tener alteraciones en el comportamiento, arritmia, puede haber temor. Es importante que los dueños de las mascotas sepan que al momento de que comiencen a tirar pólvora, ellos hagan que sentirse seguros y que verdaderamente eso es un momento que va a pasar. Pero lo más recomendable es que ellos siempre estén acompañados de sus tutores para evitar el estrés que esto puede causar. Valverde agrega que de no atenderlos, les puede ocasionar problemas cardíacos. Puede presentar salivación excesiva, puede presentar temblores, puede presentar problemas cardíacos, inclusive hay animales que no soportan el daño de la pólvora y puede hasta causar la muerte. Para bajar un poco estos niveles de ansiedad, existen medicamentos ansiolíticos que pueden proporcionarles a las mascotas para evitar que ellos entren en un estado de pánico. Los perros, ¿por qué sienten esto? Porque su sentido del oído es mucho más agudo que el de los seres humanos. Entonces, para ellos esto es verdaderamente un estado total de estrés. Entonces, lo más recomendable es si por su casualidad el dueño no se encuentra en el momento en que esté en la pólvora, lo más recomendable es que se le puede dar también tratamiento para la ansiedad. Noticias 12, Darlen Tellez